Los más autorizados, los más viejos, de todos los cangrejos, una gran asamblea celebraron. Entre los graves puntos que trataron, a propuesta de un docto presidente, como resolución la más urgente, tomaron la que sigue, pues que al mundo estamos dando ejemplo sin segundo, el más vil y grosero, en andar hacia atrás como el soguero. Siendo cierto también que los ancianos, duros de pies y manos, causándonos los años pesadumbre, no podemos vencer nuestra costumbre. Toda madre, desde este mismo instante, ha de enseñar a andar hacia delante a sus hijos, y dure la enseñanza hasta quitar del mundo tal usanza. —¡Garras a la obra! —dicen las maestras, que se creían diestras, y sin dejar ninguno, ordenan a sus hijos, uno a uno, que muevan sus patitas blandamente hacia delante sucesivamente. Pasito a paso, al modo que podían, ellos obedecían. Pero al ver a sus madres que marchaban al revés de lo que ellas enseñaban, olvidando los nuevos documentos, imitaban sus pasos más contentos. Repetían las madres sus lecciones, mas no bastaban teóricas razones, porque obraba en los jóvenes cangrejos sólo un ejemplo más que mil consejos. Cada maestra se aflige y desconsuela, no pudiendo hacer práctica su escuela. De modo que, en efecto, abandonaron todas el proyecto. Los magistrados saben el suceso, y en su pleno congreso la nueva ley al punto derogaron, porque se aseguraron de que en vano intentaban la reforma, cuando ellos no sabían ser la norma, y así que la fuerza de las leyes suelen ser el ejemplo de los reyes.